La verdad que muchas ganas, porque la verdad que cuando me dijeron de venir la primera vez me ilusioné bastante y bueno, por suerte se dio, fue un poco difícil, pero bueno, todo lo bueno demora, así que esperemos que sea una linda campaña. ¿En algún momento dijo, se cae la posibilidad? No, que sí era un poco difícil, como ya te dije anteriormente, pero porque bueno, yo terminé jugando y ahora justo viene un técnico nuevo y va a querer contar con todo el plantel, pero gracias al representante y al gerente deportivo ahí se dio la salida y bueno, en buenos términos se pudo venir a Peñalón. Y un poco también que conoce el cuerpo técnico, qué lindo reencontrarse con el Polilla. Sí, sin ni que hablar, que eso te da una confianza enorme y bueno, desde el momento que hablé con ellos, con Sergio, con él, con el profe también, digo, creo que son viejos conocidos y muy buena gente, sobre todo las cosas. Creo que lindo, lindo, empezar, bueno, esto es la parte más dura de la pretemporada, pero después se viene todo lo lindo, como dijiste, la Libertadores, el campeonato apertura, bueno, las finales que ya las tiene asegurada Peñalón y la verdad que es todo muy lindo y bueno, con todas las ganas de dar el máximo para conseguir todo lo que se pueda y hablar que tiene que ser sana por el grupo que hay y por el plantel que hay, pero ya te digo, cada uno poniendo su granito de arena para que Peñalón, que en las instituciones, salga adelante. La última y le agradecemos la nota, su pasado violeta, viene de Paraguay, pero en Peñalón como que también le da, ya siente ese reconocimiento cuando está en la calle, cuando la gente, la foto, en su entorno familiar, ¿ya se vio diferente estar vistiendo la casaca de Peñalón? Sí, 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 eso de verdad ya se vio diferente porque familiares que son hinchas de Peñalón y conocidos que son hinchas de Peñalón, están contentos porque se me dio este paso importante en mi carrera y bueno, es obvio, es obvio porque es un club grande de Uruguay y bueno, es Peñalón que hay que dejar todo por la camiseta.